Gustavo Nefa, economista, a quien ya tenemos en línea. Gustavo, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, María Eugenia? María Eugenia, pero... María Eugenia, ¿cómo estás? Es un sol el día, así que está todo bien. Así es, el sol. Gustavo, a ver, primero, antes de ir analizando las medidas una a una, si es que se puede, porque todavía no están bien, digamos, delimitadas, ¿pero coincidís en primera instancia con Cerruti, que dijo que en la Argentina no hay hambre, hay crecimiento y consumo? Bueno, a ver, a través de los años he aprendido a escuchar muchos políticos en campaña. Bien. Y menos del oficialismo. Lo que ha anunciado Massa son medidas paliativas, son parches. Son parches, es una devaluación encubierta. Es decir, lo que le pide el fondo no lo está aceptando, porque obviamente tiene reproducciones políticas, que es devaluar el tipo de cambio oficial. Entonces, lo que hace Massa es darle una chapa al agro, ni siquiera a la soja esta vez, lo vamos a probar y lo haga después, al agro, pero tampoco al resto de los servicios, de los sectores, a la industria. Y, por otro lado, encarece las importaciones. Obviamente, está administrando la escasez, no hay dólares, hay que pagar del FMI, y tampoco tenemos la plata para pagar del FMI, con lo cual hay que hacer concesiones como para poder recibir los desembolsos. Y los desembolsos vendrán cuando el borde de directores lo pruebe. Y todavía esto ni siquiera tenemos el Stab's Lever Agreement, es decir, el acuerdo que vos mencionabas, que todavía no está, y que probablemente esté la semana que viene. Y los desembolsos recién para fin de mes. Con lo cual, hay desembolsos que se están atrasando nuevamente, la segunda vez, y se van a pagar con qué. Porque si entramos en lo que viene a ser la cesación de pagos, o diferir intereses con el FMI, no puede el FMI hacer los desembolsos después. Entonces, lo que hay que hacer es pagar. ¿Con qué pagaríamos en el medio? Si una cosa está atrasada a la otra, el gobierno decide pagar. Con Suárez, supongo. Suárez es una de las partes con los cuales se pagó el último vencimiento del FMI. Así que hoy sale China a salvar a la Argentina. Y tiene peso dentro del FMI también, ¿no? Obviamente, cada vez más, y pide más pistas. Obviamente, escondido, no lo va a dejar. Pero está claro que la situación es muy compleja. Hay reservas netas negativas. Es decir, si sacamos todas las deudas, nos quedamos con unas cifras negativas. A esto hay que sumar las complicaciones del flujo. Porque no estamos en una época muy estacionalmente alta, digamos, para la liquidación de exportaciones. Termino junio. Abrir más o menos junio son los meses de mayor liquidación de exportaciones. Y se viene usando el semestre un poquitito más complicado. Ahora, el panorama que vos me presentás es totalmente diferente a lo que dicen desde el gobierno. Porque el gobierno más o menos te la pinta como que están tirando manteca al techo con reservas negativas y un dólar que se escapa y que realmente en la mente de los argentinos vale mucho más el peso del dólar que el peso del peso, a propósito. Y la inflación sigue realmente con una inercia que pareciera muy difícil de parar. El mes pasado hubo una merma, pero pareciera que es un poco más estacional o que no podía seguir subiendo tanto. Pero se espera una inflación alta para los próximos meses también. Bien, con esta carga impositiva que se está aumentando, como vos muy bien explicabas, en algunos, los importadores están con, digamos, con la voz en alto porque esto está encareciendo, no solo las importaciones, sino que en muchos sectores se están parando. No hay precios. Estamos en un círculo vicioso que pareciera no entender el gobierno, ¿o me equivoco? No, no te equivocas. Es una situación muy complicada. Esto tiene repercusiones sobre la gineconómica. Obviamente, si vos me encarecías las importaciones, yo tengo un proceso, obviamente, que incluye algunas partes importadas o no, se me abrigan acá, pero con un precio de referencia internacional, que le hace como decir, lo que voy a hacer es trasladarte los precios o comerme ganancias. O no produzco. ¿Por qué? Porque ese bien que yo necesito ni siquiera lo puedo disponer porque el gobierno ha hecho tanto, tanto, tanto lío en el tema de importaciones y ha atrasado tanto los pagos y calculo que hay una deuda flutante totalmente oscura ahí, escondida, que son unos 7.000 millones de dólares que se le debe a los importadores en el programa de pago que no está muy claro. Eso me va a frenar la actividad económica. Ya, de por sí, la última encuesta del REN de Banco Central nos indica un 3% de caída de actividad económica para este año. Hay un impacto. La sequía, obviamente, el primer semestre, pero el segundo semestre va a ser recesivo el tercer trimestre, el actual, va a ser recesivo el cuarto trimestre, el próximo. Lo igual que es un panorama bastante feo. El 2024 tampoco luce muy bien. Hay un 0% a 6% de caída esperada del PBI. Argentina está en una estampulación, una aceleración de la inflación, por más que vos me digas, sí, en los últimos dos meses de subida baja. La aceleración debemos de verla en forma más dinámica a través de trimestres o años, no en forma mes a mes. Y lo que hay es un estancamiento económico. Claro que, obviamente, esto no es gratis para el gobierno y el gobierno lo sabe. Ahora, ante esta situación, yo entiendo que la verdad que lo que dicen los políticos en campaña es bastante poco serio, pero es lo que dicen, es lo que prometen. Ayer o antes de ayer, Patricia Bullrich dijo que si ella es presidente al primer día saca el cepo, así de cuajo. ¿Esto es posible o es verso? Sí, es un poco de confusión para el electorado porque también el otro candidato a las PASO, que es la RETA, dijo hoy también o ayer que no podía sacar el primer día del cepo. Claro. Entonces, bueno, está portando un poquito más de confusión tanto en el gobierno como en la oposición. Pero de mi punto de vista, esto no es como el 2016. En el 2015 asumió el gobierno y en el 2016 sacó el cepo, perdón, en el 2015, sacó el cepo, el problema es que esa convergencia de 9 a 15 a realidad daba como contrapartida en la cosa de hacerlo el flujo de fondos que había internacional del resto del mundo hacia la Argentina. Hubo 40.000 millones millones de dólares que entraron en el 2016. Hubo 40.000 millones de dólares que ingresaron en el 2017, junto con la Arabia Saudita fueron los dos países que más plata recibieron esos años. Ahí fuimos recatabilizados como emergentes. estamos en la vidriera, había inversiones de todo tipo, energías renovables, etcétera, etcétera. Las provincias pudieron salir a fondearse a tasas inimaginables, muchos bonos nacieron ahí en dólares de muchas provincias, debutaron ahí con sus respectivos de endeudamiento y obviamente las empresas pudieron mejorar sus flujos de fondos vendiendo bonos a una tasa mucho más baja, mucho más competitiva, le permitieron hacer positivos muchos de los proyectos de inversión en actividades productivas y también refinanciar deuda. Sacar un bono a tasa alta y emitir un bono a tasa finca. Esto lo que hicieron es golear o recomprar los bonos viejos y emitir bonos nuevos. Pero todo esto obviamente que no se puede hacer. No entero un 2024 con semejante subfondo, con lo cual lo hace muy difícil que esto se pueda dar porque lo vamos a estar no teniendo la... Entonces si vos quitas el precio del dólar es infinito. Entiendo, entiendo. O sea que debido a lo que se ha agudizado la situación en los últimos años es que no se puede ni siquiera tomar las primeras medidas del 2015 y mucho menos no sé, lo que tiene aburricho cualquiera de salir del cepo en 24 horas y todo va a costar muchísimo más. A mí además... Hay un tema que es la confianza. Claro. Obviamente que el trade electoral y se están haciendo los mercados y lo siguen haciendo desde julio del año pasado ya va exactamente un año en acciones en bonos muy erráticos pero este año hemos visto obviamente suba de bonos después de la caída de febrero y marzo hemos visto una recuperación muy fuerte en los bonos anticipando un espacio en donde el gobierno obviamente queda más debilizado donde ni siquiera el gobierno como gobierno entre comillas está representado porque no representa la izquierda sino más bien el sector de la derecha por lo cual el Estado está contento un poco con cualquiera de las alternativas pero se fusiona con un cambio de gobierno donde los primeros 90 días que se quedará un presidente para tomar decisiones las tome las tome entonces hay que tomar que se vea que haya un plan hacia adelante por lo menos sobre la confianza en las instituciones y obviamente en los gobernantes ¿cierto? El mercado lo sabe desde el exterior es tan interesado que Argentina el cambio de rumbo y es lo que está haciendo al futuro creo yo pero las decisiones macroeconómicas son muy 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 severas y va a obligar el presidente de gobierno a tomar decisiones que obviamente no te están diciendo cuando dicen que lo van a hacer te pinta la parte linda y por ahí la parte filial no te lo dejan entonces cuando yo no escucho más a decir que bueno estamos en un ordenamiento fiscal está ocurriendo exactamente al contrario es la menos uno en descalabro de las cuantas públicas por eso obviamente el exilino no gira el dinero y por otro lado el tema de que quieren converger hacia un tipo de cambio común yo coincido con Massa que obviamente no se puede trabajar en una economía con 16 tipos de cambios el problema es que viene agregando tipos de cambios uno tras otro entonces es un poco inconsistente el discurso con lo que hace es contradictorio ahora Gustavo en un momento vos hablabas de la necesidad también de ser coherente convengamos que últimamente no solo este gobierno sino inclusive por ejemplo Macri yo recuerdo muy bien él empezó con los primeros tres años con ciertas medidas que eran para ordenar la economía y cuando él perdió las PASO hasta la elección primaria lo que hizo fue exactamente lo que él había criticado volvió a poner planes sociales volvió a poner de todo todo lo que él había criticado precisamente populismo para poder ganar las elecciones con lo cual tampoco se puede confiar en la palabra de estos opositores bueno a ver las cosas cambian si las cosas cambian y yo no cambio es peor sí bueno pero una cosa es cambiar otra cosa es no te gustan mis principios tengo otros no está bien pero tampoco vas a morir con las botas puertas las botas puertas en un mundo en donde me parece que los barances han habido que ser un poco más pragmáticos las doctrinas digamos quedaron a un lado frente al pragmatismo de hecho Mazda es una persona que me parece que es pragmático sí dentro de digamos de lo que sabemos que puede llegar a ser del otro lo que no sabemos no podemos preguntar porque no lo sabemos tampoco pero digamos cuando las cosas cambian y cambian muy rápidamente para la Argentina obviamente que si Macri tuvo que reimponer la retención de esas exportaciones cuando se las quitó si tuvo que repersonar una deuda en pesos porque no le prestaban y bueno las condiciones imponen a hacer cambios y esto está pasando a este gobierno lo más probable es que no quería o no perdón la interrupción pero pareciera que en realidad las necesidades de ese momento de Macri no fueron económicas sino políticas porque hizo todo pensando en una elección que es política y no económica pareciera entonces que el populismo no se puede ir de la Argentina al menos no del todo bueno creo que tenemos un problema obviamente como argentinos para solucionar hacia adelante de dos modelos que obviamente no se aplican en todo momento y en todo lugar sino que dependiendo de las circunstancias puede funcionar o no pero uno más centro izquierdo otro más centro derecha centro derecha es dejar un poco generar la riqueza crear las condiciones el gobierno tiene que dedicarse a la salud educación y seguridad y crear las condiciones necesarias para incentivar la inversión propia acordemos que tenemos muchos dólares afuera como argentinos y internacionales es decir mucha inversión extranjera que podría estar viniendo acá a proyectos fabulosos en agro minería en los recursos naturales y petróleo obviamente y gas ahora es el modelo que genera riqueza en un país donde hay reglas claras donde hay estabilidad donde hay digamos un marco para las inversiones propicio que la gente tiene al revés y el otro modelo que ha prosperado porque obviamente como Argentina no es un país estable es el modelo de redistribución de la riqueza en realidad yo lo llamo redistribución de la pobreza porque en realidad si le va quitando digamos clara que genera asistiendo a aquellos que no lo hacen para pegar los chiques de personas que van a marchas o gente que por ahí requiere de esa asistencia porque en realidad no tiene incentivo para salir a buscar trabajo y dentro de la cifra de desempleo del 7% tienen metido todos los planes sociales que obviamente que si se los quitaran no van a salir a buscar trabajo entonces estamos en digamos el perro que se muere la cola y es donde no hay incentivo para salirse de ese esquema y menos con la decisión política de hacerlo que realmente los políticos se benefician de eso claro Gustavo hablando de la pobreza una de las cosas que criticó Gabriela Cerruti ayer fue la medición la manera de medir la pobreza dice que se mide solo tomando en cuenta los ingresos y no por ejemplo la ayuda del Estado que esa misma persona puede obtener y entonces ya no sería pobre ¿qué opinas de esto? yo creo que incluso con la ayuda que le da el gobierno siguen siendo pobres primero y tiene toda la razón de digamos de criticar el gobierno de estadística el problema es cuando cambiamos los números el gobierno de la estadística o el número así que cuidado con empezar a meter ese tema sobre la mesa de hecho le retrucaría a Cerruti diciéndole que por qué en la cifra de desempleo se incluye a aquellas personas que tienen planes sociales que no es un empleo porque eso es desempleo sin un empleo cuando técnicamente obviamente en la encuesta probablemente se les pregunta ¿usted está buscando empleo? y no ¿qué va a estar buscando? si me saca el plan social va a tener que salir a buscar empleo y no quiere trabajar porque no da la plata de arriba hay un modelo me parece que es más profundo en el pensamiento hay un modelo que hay que replantearse hay que volver a crear los incentivos no me gusta escuchar a un presidente que diga que colarse en la fila no es un empleado no me gusta un presidente que diga que no le gustan los planes porque lo hemos escuchado a nuestro presidente decir esas cosas creo que necesitamos personas que encarguen en la Argentina los próximos 5 o 10 años con reglas claras con respecto a las instituciones y sería fiscal monetaria y cambiaria y no está pasando no está ocurriendo no está ocurriendo Gustavo ha sido un placer realmente hablar contigo y te agradezco muchísimo que nos hayas atendido que tengas buena jornada muchas gracias a ustedes un beso enorme era Gustavo Nefa economista muy claro con conceptos muy certeros acerca de lo que está ocurriendo y las últimas declaraciones también de Gabriela Cerruti gracias 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 gracias